Preguntar si usted entiende que veamos como algo un poco extraño que Mbappé esté tanto en el banquillo cuando usted ha dicho que es el mejor del mundo alguna vez y si mañana le pondremos bien en Loguian. Gracias. Qué pena, te acabas de cargar un récord tú. Era la primera rueda de prensa que nadie me preguntaba por Kiki. Y fastidas el récord. Madre mía. Mira que está bien formulada la pregunta, pero te cargas el récord. No puedo contestar. Cargándote el récord no puedo contestar. Cuando hable Kiki públicamente, detrás hablaré yo, sin ningún problema.